Desde el Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel Perillán y Guirós nos informan que según disposición anunciada en el BOE del pasado 13 de agosto se convocan becas de carácter general para estudiantes que cursen estudios posobligatorios. De esta manera los beneficiarios de las mismas podrán ser estudiantes de enseñanzas posobligatorias y superiores universitarias como primer y segundo curso de bachillerato, formación profesional de grado medio y superior, enseñanzas artísticas profesionales, enseñanzas deportivas, enseñanzas artísticas superiores, estudios religiosos o militares superiores, estudios de idiomas, cursos de acceso o preparación a pruebas de acceso de FP o ciclos formativos o formación profesional básica, así como enseñanzas universitarias con docentes a títulos de grado y de máster o del curso de preparación de acceso a la universidad para mayores de 25 años, entre otras. Los interesados deberán cumplimentar la solicitud vía telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el apartado correspondiente a trámites y servicios, extendiéndose los plazos hasta el 3 de octubre para los estudiantes no universitarios y hasta el 17 de octubre para los universitarios. Las cuantías de las becas serán variables y rondarán entre los 60 y los 1.500 euros, dependiendo de la renta, lugar de residencia o expediente del alumno. Para más información sobre esta convocatoria, los interesados pueden consultar el BOE del 13 de agosto o bien personarse por la Secretaría del Instituto en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.